Sinceramente, ya no soy el mismo que era hace mucho tiempo Pepe Cantare, voces del diligente, esto es necesario Y con cara más cara a ti te eres fuerte Yo ando con Cristo, tú dime con quién Yo no soy cristiano con mala actitud Y con cara más cara con quien andas tú Y con cara más cara a ti te eres fuerte Ando con Cristo, tú dime con quién Sí, sí, ando con Cristo y no me arrepiento Ojalá supiera que feliz me siento Siento como un niño con mujer de nuevo Y en este camino me quedo, ya nunca me muevo A veces te traes aflicciones en el mundo Y aunque me digan que no puedo, vuelo como Dumbo Mi bendición es Dumbo como esta canción Júker a más cara está sonado, tú y tú Y con corazón se ha formado el vacilón Tu bendición ha llegado en ritmo reggaetón Cristo me mandó y me resucitó como aquí Ahora él vive en mí y yo, yo siento el feeling Como triple in Yo le puse fin, no tengo bling bling Pero ando clean, usando mi gorrita Como Pocoyo Cuanto Cristo me escogió, yo dije a Pocoyo Y si era yo, el que la había escogido A partir de ese momento mi vida cojo sentido Tengo un amigo que me ama Y no es Budi, Jesús Cristo es quien se llama Ya no miento como lo hacía Pinocho Eso, 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 dije era el chavo del ocho Tranquilo, esto apenas está comenzando Quiero oír a todos el coro cantando Y con cara a más cara, a ti te eres fue Yo ando con Cristo, tú dime con quién Yo no soy cristiano con mala actitud Y con cara a más cara, con quien andas tú Y con cara a más cara, a ti te eres fue Andamos con Cristo, esa es la que es Yo no me arrepiento de tenerlo a él Y con cara a más cara, a ti te eres fue Y dale, 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 no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya apañaste una, dale, ya apañaste dos Sale, quítate la venda y mejora la pasión Y pepepeca, pica papas Oye, con un pico, con un pico Pepepeca, ya no pica papas Conocemos un superhéroe que no usa capas Se llama Jesucristo y ya pasó otra etapa Y cuando cuentas cuentos, aguas de que cuentos cuentas Ya que de lo que te cuentas, Dios te pedirá las cuencas Y como los tres tigres que tragan del trigal Así yo trago tigo, pero soy aguilar real Dale, bríncala tapita porque yo ya la vengué Bríncala de nuevo porque yo ya me cansé Al enemigo le molesta, tenga tanta fe Cucara, que macara, que el títere se fue Cucara, macara, títere fue Yo ando con Cristo, tú dime con quién Yo no soy cristiano con mala actitud Y cucara, macara, con quién andas tú Cucara, macara, títere fue Andamos con Cristo, esa es la que es Yo no me arrepiento de tenerlo a él Y cucara, macara, el títere se fue Yo, Pepe, cantaré esto Es necesario, men, es necesario Voces del dirigente en la casa Dile, tú que harás, macara, títere se fue Cucara, macara, títere se fue Y no con Cristo, tú dime con quién No, 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 no Y no con Cristo, tú de mí